El vigilante S.A.R. del Distrito Federal que en su momento nos compartió esta fotografía de un ser extraño, aparentemente un ser desencarnado, sigue siendo una incógnita. Y este reflejo que se nota en el video se trata efectivamente de un ser desencarnado, de un ser extraterrestre o posiblemente algunos nos llegan a relacionar que esta persona o este extraño ser tiene una capa negra y lo relacionan con el culto de la Santa Muerte en algunas partes de México. Es muy conocido este culto, sin embargo sigue siendo una fotografía extraordinaria, una fotografía de esas que generan controversia por lo llamativo, por lo curioso del asunto, ya que en este caso no es un reflejo de luz exactamente, sino aparentemente algo está acompañando a esta pareja y a esta familia en el diciembre de 2014 en el Distrito Federal. Pero bueno, esta no ha sido la única fotografía que en su momento ya nos compartió el vigilante S.A.R. Si no tenés otras fotografías en una de sus visitas en lo que fue Oaxaca, en lo que es la zona de Monte Albán, podemos ver claramente estos objetos sobrevolando los cielos de Oaxaca, los cielos de Monte Albán. Para los que no conocen ese lugar, Monte Albán como muchos lugares o zonas arqueológicas se encuentran inmersos o en medio de los cerros o arriba de los cerros como es en este caso. Y esta otra fotografía que también en su momento el vigilante nos compartió, fue igual en Oaxaca sobre carretera de este objeto extraño. Sin lugar a dudas, el vigilante S.A.R. nos ha compartido evidencias extraordinarias. Prácticamente es una colección privada porque son fotografías que él en su momento ha ido tomando de los diferentes lugares donde ha viajado porque es una persona que se caracteriza por viajar a diferentes puntos de México y nos comparte nuevas evidencias. Y vamos precisamente a para ese punto. Esta imagen que viene fue tomada en el Cañón del Sumidero que queda en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, o Colín de Concierto de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, es una de las maravillas naturales de México. Aquí no se logra distinguir todavía muy bien el objeto, pero van a observar en el cerro del lado izquierdo, en la parte superior, hay un objeto alargado atravesando el filmamento y agrandando el objeto pareciera definitivamente que se trata de un objeto volador no identificado que lo van a poder observar en la siguiente imagen. Aquí hay un acercamiento más de este objeto que está sobrevolando lo que es el Cañón del Sumidero. Como podemos ver, este objeto se encuentra solitario. Como muchas imágenes, precisamente que el vigilante está nos ha compartido de objetos alargados, objetos oscuros, objetos plateados, objetos luminosos que van sobrevolando de la nada. En muchos de los casos, lo que el vigilante nos ha compartido, de que no vea los objetos asimplemistas, simplemente es por intuición, siente que es momento de tomar una fotografía, entonces es momento de lectura y captura el momento y posteriormente se dedica a revisar su material encontrando estas anomalías o estos objetos anómalos no identificados que no concuerdan fácilmente con algo convencional o algo común. Sin lugar a dudas, esta fotografía en el Cañón del Sumidero es muy interesante porque ya anteriormente hay ufólogos que se han referido al Cañón del Sumidero como un lugar de una posible base extraterrestre. Entonces, a partir de ahorita, el Cañón del Sumidero va a ser uno de los lugares, cuando tengan la oportunidad de visitar a Tuscalo Gutiérrez, que voy a vigilar, voy a vigilar, porque es un lugar muy grande, muy amplio, lleno de vegetación, lleno de mucho misterio, y va a ser un punto interesante investigar este lugar, que es el Cañón del Sumidero, junto con otros puntos, como ya mencioné la última vez, en la última emisión donde estuve enlazado, donde hablé sobre el Cristo de Copoya, donde también hablé sobre el Peñón de la Soledad, que por cierto, más adelante vamos a ver un video de esta esfera, o una de las esferas luminosas, que se siguen viendo en el Peñón de la Soledad, que queda literalmente cerca del Cañón del Sumidero, porque tanto el Cañón del Sumidero como el Peñón de la Soledad, ambos pertenecen o colinan con lo que es la ciudad de Tuscalo Gutiérrez. Pero veamos más evidencias tomadas por el vigilante de Sarabia. Esta imagen fue del Cañón del Sumidero, pero posiblemente también nos comparte otra imagen en otra de sus excursiones, porque como les he mencionado, se dedica a viajar mucho, esto es donde ya se conoce como Tulum, está en otra zona arqueológica, podemos ver referente a lo que es la pirámide, lo que es la vegetación, las nubes y el cielo. Y normalmente son unas fotografías que hay que darle un ligero acercamiento a las tomas del cielo, para hacer cuenta que hay objetos anómalos que están atravesando el cielo, que no concuerdan con lo que ya mencioné con objetos convencionales. Como en la siguiente imagen, haciendo un acercamiento, vamos a observar ese objeto, es un objeto aparentemente alargado, que se nota a distancia, que está atravesando. Podría tratarse de un objeto, o un platillo volador, o la forma clásica de lo que podría tratarse de un objeto cilíndrico, o también, por qué no, tratarse de un rost, dependiendo de la distancia con que se encuentre este objeto. Lamentablemente, es el no ponerme al objeto al primer momento, no te permite determinar una distancia. Porque a veces, la vista puede ser engañosa, y el objeto, aunque se note semi-transparente, puede ser que esté más lejos de lo que pensamos, o esté más cerca de lo que pensamos. Por eso lo manejamos con un objeto, o un unicilíndrico, o un posible rost, como otras imágenes que también nos compartió. El vigilante, para el programa Los Vigilantes del Cielo. Y recalcar nuevamente, que estas fotografías son parte de su colección privada, y para mí es un odor poderla estar mostrando al público, al público de lo que es el foro de Los Vigilantes del Cielo, a lo que es el público de Panamá, imágenes interesantes. Estas otras fotografías, precisamente, caemos nuevamente en la probabilidad de lo que podría tratarse de rocks, o gusanos, o decirlo así, gusanos que andan volando, o lo que podrían ser unicilíndricos. Y como repito, repito, o sea, lo manejo así como unicilíndricos o rocks, porque muchas veces las fotografías, o en el momento que la persona lo toma, no ve el objeto. Entonces, no sabemos a veces diferenciar la distancia del objeto, de qué tan cerca es. Pero aquí tenemos un acercamiento de esta fotografía de la Riviera Maya. De hecho, son dos fotografías que nos comparten esto, ya prácticamente en la parte superior de la imagen. Se nota claramente la presencia de este rock. Le damos un acercamiento y vemos un objeto alargado oscuro, que está sobrevolando de forma diagonal, en un ángulo posiblemente de unos 45 grados. Una imagen muy interesante de los avistamientos rocks o nicilíndricos. Y como podemos observar, él ha viajado a diferentes partes de México, porque al momento hemos mostrado imágenes tanto del DF, como imágenes de Oaxaca, como imágenes de Chiapas, como es el Coñón del Sumidero, y como lo que es Tulum. Y en este caso estamos hablando de lo que es la zona de la Riviera Maya. Y un punto importante, podemos ver que la mayoría de las fotografías son tomadas en zonas boscosas, en lo que es parte de selva, y lo que son las zonas arqueológicas, como punto principal. Esta es una segunda fotografía de la Riviera Maya, y podrán observar ahorita en la parte superior del árbol principal, del lado derecho, nuevamente la posibilidad de un ros o de un objeto cilíndrico. Es una colección grande, por decirlo así. Esta es una primera parte de las fotografías que nos va compartiendo. Y algo interesante del vigilante SAR, es que algunas imágenes ya las tenía originalmente, pero como constantemente él viaja, va recopilando nueva información. Aquí vemos otro objeto alargado, posiblemente como ya mencioné varias veces, un ros, un objeto cilíndrico. Aquí se nota claramente lo largo del objeto. Y sí, sí, claramente que esto simplemente no es un pájaro. No se le notan las alas, simplemente se nota lineal, y tampoco se trata de un barrido de un insecto, porque depende mucho del tipo de la calidad de la cámara. Y es una imagen así auténtica, que nos comparte. Como podemos ver, hay objetos cilíndricos que él ha tomado en sus imágenes, principalmente, como ya mencioné, en lo que son las zonas arqueológicas de México. Sin embargo, no es su única fotografía. También nos comparte fotografías de los famosos llamados ORS, aquí en nuestra zona. Como es la siguiente imagen que va a aparecer, ORS en México, que como hay expertos como Ariel, creo que siempre nos han hecho, dado explicaciones profundas del tema. Aquí es un ORS, aparentemente de color naranja, tomado en la Mecameca, o cerca de... En la Mecameca, para ser exacto, en el lugar de la Mecameca. Es una imagen interesante, es una imagen tomada de día, y como podemos tener referente, el cielo, el cerro, los mismos árboles, las jardineras, y los carros que están al fondo. Es una imagen de día, es una imagen clara. A veces se nos ha dicho que cuando es solamente un objeto, un ORS, seguramente sí es... Hablamos de un espíritu, hablamos de una herejía, hablamos posiblemente de un ser de luz, y que a veces cuando son muchos, podría no tratarse más que de polvo o de partículas de agua. Pero en este caso, estamos compartiendo una imagen donde solamente se nota un ORS, de hecho, no se nota el reflejo del sol, directamente, o incidiendo directamente sobre el lente, para asegurar que podría tratarse de un fantasmita provocado por el lente de la cámara. Sin embargo, aquí está la fotografía, para que el público opine de lo que piensa, o externo. Ahora, esta es otra imagen de lo que es Coatepec, Veracruz. Como les digo, algo muy importante, y lo he visto muy marcado en este vigilante, vigilante SAR, es de que toma diferentes fotografías, y solamente sale un objeto. Es raro que ver en sus fotografías, dos o tres objetos relacionados con el fenómeno ONI, o objetos anómalos, y esta es una imagen más, como pueden ver nuevamente, sobre un cerro, en este caso en Veracruz. Es interesante las imágenes que ha tomado, porque como le digo, tanto puede ser Veracruz, como puede ser Oaxaca, como puede ser distintos lugares, y eso realmente es digno de análisis, y le agradezco de antemano, cada una de las imágenes que nos ha ido proporcionando, porque vale la pena usar una por una detalle, y en todas observo eso, cerros, bosques, selva, zona arqueológica, y objetos volados no identificados, pero principalmente solo un objeto en cada imagen, por lo general, y es digno de lo que nos ha compartido. Y hablando nuevamente de lo que son ORS, y lo que he hecho mención, ORS, donde solamente aparece una sola esfera de luz, aquí tenemos una foto más, tomado por este vigilante, vigilante está en una iglesia, se llama San Miguel Allende, y se ve claramente el ORS, no está tomado con flash, porque sabemos que muchas iglesias de México, prohíben el uso de flash, por el cuidado de las pinturas, entonces aparentemente, las personas que han hecho, no es que estén viendo el ORS, simplemente están viendo, aparentemente lo que tienen frente, puede ser una pintura, o un altar, o simplemente están observando parte, de la fachada de la iglesia, la imagen es clara, la imagen es contundente, es un ORS, de grandes dimensiones, que es transparente, es semi-transparente, de color blanco, o blanquecino para algunos, y es muy interesante, estas energías que se manifiestan, en lugares antiguos, como las iglesias mismas, que existen aquí en México. Ahora pasaré, a hablar sobre las evidencias, sobre otro vigilante, de nombre Roberto Fonseca, de hecho Roberto Fonseca, y su hijo ambos, ambos nos han proporcionado, esta evidencia, que es lo que estamos observando acá, anteriormente, en otras emisiones, había hablado sobre este lugar, conocido como el Peñón de la Soledad, el Peñón de la Soledad, se encuentra, así es un cerro, como tal, pero en ese peñón, se encuentra la casa, la casa de, de una persona retirada, del ejército, pero siempre cerca de su casa, se posa esta esfera, esta es una de las esferas luminosas, grabadas con celular, por eso es que no se notan detalles, de lo que es la casa, pero es una esfera luminosa, que siempre se posa cerca, de la casa de, de esta persona, y no solo eso, la información, que nos ha reportado, Roberto Fonseca, y su hijo, desde la ciudad de Luzla Gutiérrez, es que, no solamente es uno, sino son dos esferas luminosas, que se acercan, a la casa de este señor, y, ahora sí sería interesante, investigar más a fondo, este lugar, porque, sin lugar a duda, él ha dicho, claramente, que durante el mes de mayo, durante diferentes días, desde el mes de mayo, y de hecho, ya en el mes de junio, este avistamiento, ha sido común, en esa zona, y piensa, conseguir una cámara, de mejor calidad, para poder observar, los detalles, de ambas esferas, cuando se acercan a la casa, pero sin lugar a duda, este reporte, de una esfera luminosa, o dos esferas luminosas, acercándose, en un peñón, llamado el peñón, de la ciudad de Luzla Gutiérrez, así como la imagen, del cañón deshumido, del vigilante de Sarabia, nos demuestra, que algo también, está ocurriendo, en la ciudad de Luzla Gutiérrez, Chiapas, precisamente, de la abundancia, aquí en el estado de Chiapas, en México, y esta última fotografía, una fotografía controversial, y le pido una disculpa al público, por las creencias, que puedan tener, pero esto es, esta imagen la comparto, porque antes dije, que la iba a compartir, de una mano, que me pareció impregnada, en la espalda, me duró aproximadamente, más de un mes, para que se apareciera, y la única pregunta, que lanzo aquí, al público en general, al foro, y a lo que es, el público de Panamá, es, hay probabilidades, de que un agente sombra, un agente invisible, algo de otra dimensión, pueda tocarte, o tocar parte, de tu cuerpo, de tal manera, que a veces no lo sienta, pero puede impregnar su energía, compare su mano, la mano que tengo en mi espalda, con mi otra mano, y mi mano, a pesar de que es grande, se queda pequeña, ante la imagen, que ustedes están viendo, es una foto, que me costó, me costó, mostrarla, sin embargo, quiero compartirlo, porque había sido una promesa, compartir esta imagen, de una imagen impregnada, ante las posibilidades, de un agente sombra, este es el reporte, para el día de hoy, espero les haya gustado, antes de partir, les comparto, una nueva imagen, de lo que es, el vigilante SAR, lo que es el vulcanista, es igual, un objeto, que se nota, en la parte superior, de la izquierda, de la mujer dormida, como les digo, estas imágenes, son extraordinarias, y seguiremos dándole seguimiento, a las evidencias, que nos proporciona, en su momento, el vigilante SAR, del DF, así como, las evidencias, del vigilante, Fonseca, y su hijo, en la ciudad, de Toste Gutiérrez, Chiapas, son bienvenidas evidencias, y, esta es una postal, del OVNI, en esta CIGUA, reportando, para los vigilantes del cielo, Carlos, en Escobar, desde Tapachula, Chiapas, México, espero les haya gustado, y nos estamos viendo, en una próxima emisión.